Tengo un grobo, Aime Yo estoy en el agua Oh, uh Oye, W al sitio Si no olvidaros, ¿sabes? No lo pillamos Ya verá, uno ya tira un arbo Brum, brum Un compao gigante ¿Un qué? Que tienen aquí los muros hechos ¿Cómo van a tener los muros hechos, bro? Que acaban de empezar Wipe ¿Será el bandi? El bandi Hay una base ahí gorda, eh Menudo cuerno lleva en la cabeza No, se le ha ido la hacha, tío Mamacita Uh, que rica Una mamacita Se ha volado la mierda El problema es llegar ahora al sitio Que no esté cogido Obviamente Y si está cogido no me complico la vida Me voy a otro lado Estoy ya en el R6, amigo mío R7 estoy Ven pa' mí, amigo mío ¡Ah! Voy Yo me voy a poner ya con la madera, loco Aquí mismo Sí, 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 sí Sí, sí, amigo mío Sí, 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 sí Oye, ven que te di grupo Bro, reciclamos Y pa' la casa Voy a dejarme unas cuerdecillas Para hacernos ahora unas tiros Ustedes estas, ¿no? Dame las craquitos Eso que tenga, bro Crafting puertas de chapa Chapa y code, amigo mío Dos puertas de chapa Ya está Y dos code ¿Qué te parece? Perfecto Madre mía Tier 1 Crasteando No, amigo mío Crasteámelo usted Bueno, puedo craftearlo Yo tengo madera Tengo un K de madera Lo estoy haciendo Vale, vale Muy bien, compañero ¿Cómo está el hielo? Hay casa ya, ¿no? En un lado No veo nada No veo ninguna casa Sí, sí A la izquierda La he visto yo con luz encendida Ah, sí Mírala Bueno Nosotros nos lanzamos aquí Con dos cojones ¡Hola! Eh, ha salido el tío, bro Da igual Lleva hit Tengo que romper esto Guille Te ayudo, te ayudo Espérate Ya está Bro, tienes para mejorar Piedra, algo Nada, nada De piedra, tío Oh De metal, bro La rozada, esa flecha ¿Bien o qué? No Se va para atrás ¿Marmario hiciste? No Entra y enciende antorcha Agua armario Cierra Pírate de ahí Estoy haciendo armario, ¿vale? Enciende, enciende No, no te preocupes No te preocupes Por eso Enciende Ese tiene pinta Que no van a ser muchos Parece que son dos Toma Ponte eso Ok, hay que construir rápido Los armarios y todo Para que no vengan a ponernos cosas ¿Sabes? Yo me voy a poner el saco aquí, tío ¿Quién tiene los pepos? ¿Tú uno o colqué? Yo tengo Eso es lo que le digo yo a mi mujer Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, pelotudo Uno Muerto No, no, no Bro 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 Me han tirado, bro Que le he dado tres a un tieso Me ha tirado, bro Me están looteando Están en la mierda, ¿eh? Me remata Bro ¿Cómo aguanta tres flechas un tieso? Bro, ¿qué me estás contando? Mátalo, bro Que me están muy tocados, ¿eh? Uno lleva moche El otro tres hit Pero es imposible Uno a siete Y el otro a diez Uno solo Buena Están ampliando los vecinos, ¿eh? A madera Lleva hit ¿Cómo que hit? ¿Te ha tirado? Me ha matado, tío Bro No, no Te ha matado La han matado, ¿verdad? No sé Sí, sí la ha matado Bro Es imposible que me diga hit Y que te ha matado Porque le he dado tres a uno Y mocha al otro desnudo Imposible Échame todo Todo, todo, todo Oh, qué rico Todo, todo Todo, Guille Todo Ahora todo Y flecha y eso No tengo más Da igual ¿Cura no tiene? No 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 venga todo Bro, da igual ¿O le isqueamos a ver si lo podemos matar? Es la pequeña Tore Yo a hit Me ha dado una y le he dado una Muerto uno Me ha matado al otro He matado uno, ¿eh? Joder, 100 segundos, bro Mátalo, Guille Por lo que más quieras ¿La has dado mocha? Sí, lo he matado, creo Lootea todo y vete para casa Eh, dale la chelacha para otro Yo quiero el pico nada más Eh, a, eh Chavales A picar Ahí, eh Ahí está Pica, pica Eh Dame cuatro o cinco flashes Aunque sea, tío A picar como enfermo Nosotros tenemos que hacernos nuestros ticis, bro Y luego ir a joder a todos los vecinos A ponerle armario a todos Todo, 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 bro Vamos a hacer nuestros multis Y una vez los tengamos hechos A los vecinos Vamos a ponerle armario por todos lados Yo sé Yo sé jugar en todas las posiciones No, se va a ir para los vecinos Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Mira ahí vienen los vecinos Mira cómo corren Eso lo vamos a dejar tocar Y lo van a matar ellos Viene para acá, Tore Viene para acá Viene para acá, ahora Está acá afuera, Tore Para ahí Te pegaron Ey, güey, le estoy bailando Bro, está ¿Estés pillando piedra ahí, eso? Sí o sí Yo iré a la casa a soltar Que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo O sea, gente Hay que ponerle armario Pero ya O sea, que tenemos que hacer Los nuestros Ya Eh, un pavo aquí Lo veo solo Vale, voy Tengo un tío aquí Voy pa' ti Sale corriendo este balleno, bro Vale, lo tengo aquí Debele conmigo Lleva una Muerto Voy a por el otro Muerto Oh, uh Lleva Shisha Pues lleva dos de basura electrónica Treinta de scrap Fragmentitos Corren, eso no había nada Lo rato Yo tengo uno aquí, bro Voy, estoy yendo pa' ti Uy Pues vete, vete, vete Vete Iro, iros Iros Bro, que son muchos Vámonos Iro, iros, bro Que os comen Ah, otro Larrat Delante mía Toma Hostia Ah, son muchos Estoy muerto, bro Estoy muerto Derecha, izquierda ¿Quista uno? Estoy muerto, hermano Otro quita Voy a hacer lo del Vale, pues yo me voy Bro, ahí te queda Voy a hacer lo del cucaracho Chavales, no paréis de picar Por favor, eh No entiendo esto Pues tú, por la derecha Déjame los compos Los voy pillando yo, ¿vale? Toma, píllate esto ya Toma, la letilla Guárdala, bro Que pa' los counter petro Nos vienen Bro Mucho, colque Me están dando ganas De salir en el pueblo A pesquero, bro Y volver a casa En una barca Bro, subimos por ruina Con dos huevos Nos van a matar Hilo y todo eso Lo voy a reciclar todo, eh Yo creo que Ya tenemos Patiartres y todo, bro Incluso podríamos Comprarnos un mini, tío Los vecinos Se han quedado atancados Los vecinos Yo lo siento mucho Por ellos Pero luego Los vamos a pulear de ahí Es que no pueden Vivir ahí, tío Yo estoy deseando Quiero sangre A mí me... Me dan pena Pero es que Es que estoy viendo, tío Que por pena Los había dejado algo Y nos van a meter Un offline, tío En un arbo, eh ¿Eh? ¿What? No, a Puerto Rille Y lleva muchísimo, tío Son... Son tres ¡Ay, ay! Estamos muertos ¿Y habéis perdido el motopico? Lo llevo yo Pero no me puedo ir Aquí hay Tres, cuatro tíos Creo, eh Looteando No sé dónde tirar Pío, tío Vale Me han visto Hay uno ahí en la montaña Mirándome Joder, estoy muerto, tío Bro, que no le doy ni una, tío Me han matado tres tíos Fuera de casa ¿Pero crees que le tienes Que subir el volumen? Eres tú Míralo Mira, un tío aquí abajo, bro Sí, sí, sí Son ellos Son ellos Son ellos A ver si puedo Aguanta, aguanta Si les puedo pusear con el caballo Les quitamos armas Tiene a uno que parece Que te va para allá, eh ¿Sí? Sí, le voy a meter, eh Deletearlo Muerto El ratón a la derecha Ya va uno Para otro Muerto otro detrás de la casa Uno se ha metido en el dos por uno Ha salido, ha salido Lleva uno, por favor Looteo a este Vale Me ha salido, bro Me ha salido, tío Tengo un saco al lado Hay más looteado ¿Quién ha sido? Yo te pillé el arma Vale, vale Bajo, eh Tengo un saco justo aquí Vale ¿La vais a matar, tío? Sí, no Está subiendo de ahí, oh Está abierta la puerta Pero ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que están ahí Va a salir por aquí El tío Full metal Cuidado aquí La puerta es esta Está aquí La puerta es esta, eh Empújame Jaime A ver si puede Vamos a cerrar Si está aquí detrás Vale Voy a por explosivas Cubrid Voy a por explosivas Está hablando aquí, eh Hay dos, hay dos en la casa Le pica tres sacos de fuera Voy, voy, eh Le raideamos el dos por dos Y ya veremos luego, ¿vale? Sí Estoy llegando con Jaime Si sabe lo matamos, eh No hay ruido, no hay ruido Agachado, agachado Está abriendo, eh Cuidado Que más tira más, Torre Que más tira más Explosivo y semi te he tirado Toma Tira explosivas tú No veo la explosiva, bro No veo la explosiva Ahí las tiene en el suelo Ya Vale, espérate Habana, ven Eh, va uno para allá ¿Nas qué? Muerto Ahora, empieza a petar Sí Habana, tú enciende una antorcha Y pega la casa Pégate a la pared de la casa Y enciende la antorcha Para que ellos ven Aquí, aquí, aquí Aquí detrás de la casa Detrás, ponte detrás Ahí Dale, dale Yo tengo la otra Yo tengo la otra 60 de vida Toma Explosiva Explosiva en el suelo Jaime, debajo tuya Debajo tuya Explosiva Se ha abierto Muerto Vale, muerto Aguantad, eh Cubrí Aquí no está el armario Petad en el otro lado Bastante piedra y madera, eh No tengo bala, eh A 15, a 15 Vale Dale Ya Otra, otra Toma Explosiva Explosiva El suelo Está aquí Estoy con nosotros Tú, pegándome con la piedra Dispara Ahí está Haciendo pepos ya, eh Esto está entrando No hay un poco Aquí hay naq, aquí hay naq Mochila Te tiro 20 Toma, toma Eso le queda nada, bro Dale, dale Eso le queda nada No la veo, eh Diez de vida Diez de vida Venga, voy Voy para el armario Open Rompe el armario Todos los compos aquí, eh Lo tienen todo aquí El armario ¿Lo podéis romper? Sí Dale Roto Ah, no A ver, un segundo Me cargo y tiro para la casa, ¿no? No, espérate un poquito Para mucho ruido Espera, espera Lo tienen todo, bro Tienen una caja de compo y todo Ala, mira el armario Uh, 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 uh Tres casas de pólvora Seiscientos de lograde Pilla, pilla todo ¿Viste la fila de azufre? Pácialo ¿Eh? Dos filas de azufre hay ahí Sí, no lo he visto Abajo de la piedra Abajo de la piedra En el lado Sí, dos filas A ver Uh, uh, uh Mira toda la polvorita Mira, mira, mira Yo creo que en la otra casa No tienen nada, bro Vaya palito, bro Ellos no han salido En ningún momento de la casa, ¿no? No, yo no los he visto salir Vale ¿Creéis que tendrán algo ahí? A lo mejor Eh, farmeo Yo creo que le hemos pegado el palo completamente Me cargo de farmeo Mismo Llenaros de todo, todo Nos llevamos todo Los hornos también Nos los llevamos La level 2 también Es que tenían aquí la caja de compo El azufre Lo tienen todo aquí, bro Si queréis le metemos a la casa de grande también Pero yo creo que lo tienen todo aquí, ¿eh? Si no, vamos a ver cómo tienen la casa esa de... Los otros Yo quiero los otros Igual también es raro que no estén ganados Ah, lo que no tienen Azufre quemado no tienen nada Bueno, tengo tres casas de pólvora Agarra los combos ¿Te habéis cogido todo? No, no, no Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Llenaros Madre y piedra cogió ¡Ey! Aquí hay un pavo ¡Hola! ¡Hola! ¡Thank you! ¡Thank you, guys, for the loot! ¡Thank you! ¡Mama! Dos filitas de azufre Tres casas de pólvora Seiscientos de low Pues me han pagado Me he gastado doscientas explosivas O sea, dos stacks Y llevo aquí cuatro pepos Exacto Esto es un cuatro pepos Seiscientos de pólvora Y dos mil de pólvora Cuatro pepos exactos Pagado Cuatro pepos Doscientas explosivas Pagado Y ahora me dirá Uno, no, Tore Son cuatrocientos más dos Pagado Me pongo bien pesado Uy, esto ya está en Colomuro Lía Que los petamos todas la oro Vamos a petarle, loco Vamos, eso tiene mucho hormigio Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!